¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en este su canal, window glass, vidrio y aluminio. Pues vamos a realizar un video acerca de un fijo, ya que muchos me han estado comentando que es recomendable para hacer fijos pero en troneras. En troneras son unas boquillas o vanos que son muy angostos y son algo larguitos. Entonces vamos a realizar este video para que vean que material podemos usar en esos casos cuando son muy angostos y muy altos. ¿Vale? Vamos a usar lo que es nuestro escarronado y junquillo. Va a ser de una y media para que podamos realizar ese tipo de troneras. ¿Vale? Entonces, dejen mostrarles acá. Tengo una medida. Va a ser una muestra. Es un fijo de una y media. Va a ser de 75 centímetros de altura. Por 25 centímetros de ancho. Ahora, para que no se vea muy tosco el de 3 pulgadas o el de 2, vamos a meter entonces el de una y media pulgadas. ¿Vale? Así es. Entonces, dejen mostrarles acá. Tenemos lo que es nuestro perfil. El escalonado. Este escalonado de largo viene de 6'10. Este es el de 3, ¿sale? Es el de una y media. Entonces, viene más angosto y menos, este... No está tan alto. A diferencia del de 2 pulgadas. ¿Sale? Y de ahí, pues, vamos a usar lo que es su junquillo. Así es. Este junquillo es el del escalonado de una y media. Y también viene de largo de 6'10. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a realizar lo que es este... Este fijo. Entonces, vamos a sacar medidas. ¿A qué me llamamos a cortar para que tengamos a 75 centímetros de altura? Los que van abajo y arriba, los vamos a cortar a medida total. 25 centímetros. ¿Vale? Entonces, el de 75 centímetros, los laterales, le vamos a descontar. Acá tenemos nuestro flexómetro. Supongamos que estos dos son el de arriba y el de abajo. Los pegamos así. Yo lo hago así. Si no, resten, son de 1, 3, 1, 3. Pero yo lo pego acá los dos juntos. Ya físicamente real lo que es el aluminio. Y mido de este lado 75 centímetros. Aquí afuera mido 75 centímetros. Y acá interior tengo 72... 75 centímetros y acá interior tengo 72, 4. Entonces, acá le colocamos... 72.4. Dos piezas. Salen... Dos piezas de 72.4. Los laterales de 75. Ok, pues vamos a realizar nuestros cortes entonces. Bueno, pues se vea. Checamos lo que de arriba. Y ahí lo tenemos. Tenemos ya nuestras dos piezas 72, 4, ¿vale? Vamos a colocar la otra medida para nuestras otras dos piezas. Ok, entonces ya tenemos marcado. Ya tenemos nuestro tope. Y vamos a sacar nuestras dos piezas de 25. Y vamos a sacar nuestras dos piezas de 25. Ok, tenemos nuestras dos piezas de 25 centímetros. Vamos a perforar para que podamos armar. Antes de... Primero vamos a marcar. Agarramos nuestro escalonado. Colocamos nuestro lateral, el que va a llevar el resaque. Que asiente bien abajo y marcamos. Lo giramos. Y de este otro lado lo mismo. Que asiente bien abajo en su base. Y marcamos. ¿Vale? Entonces ahí tenemos nuestras marcas. De un lado y del otro. Para que hagamos este resaque. ¿Sale? De una vez. Vamos a hacer entonces los cuatro resaques de nuestros laterales. Bien, entonces vamos a acomodar lo que es la medida. Para realizar nuestros cortes. Ok, vamos a realizar nuestro corte. Ya está nuestro tope. Así va parado. Y les damos el corte nada más lo que es... Donde va a entrar el otro escadenado. ¿Vale? Ahora sí que el escalón. ¿Ve? Cuando marcamos. Dejamos lo que es la raya. Y lo vamos a checar primero. Para seguir con el otro corte. ¿Vale? Ok, aquí pueden ver que ya hicimos nuestro corte. Entonces lo checamos. Y ahí nos queda. Perfecto como lo tenemos. Cerradito. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces así lo vamos a cortar el otro. Ok, ahora es del otro lado. Sale. Entonces ya tenemos nuestra marca, el tope. Y realizamos este corte. Vamos a vaciarlo para poder checarlo. Ok, entonces ahí está el vacío ya. Lo checamos. Y ahí nos queda perfecto. Cerradito el corte. ¿Sale? Bueno, ahí lo tenemos ya bien a la medida. Entonces como sí quedó a la medida. Realizamos el otro corte. Y ahora sí, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a armarlo. Sale. Entonces agarramos nuestro arco. Agarramos nuestro escalonado. Lo pegamos bien en nuestra base. Y ahí le volamos a sobrante. Ahí lo tenemos. Así de fácil y rápido. ¿Vale? El siguiente lo pegamos bien. Y lo mismo. Acuérdense que la cegueta de diente fino para cuando cortemos aluminio. ¿Vale? Pues ahí los tenemos. Entonces ahora vamos a marcar. Ok, entonces acá pueden ver nuestros laterales ya con sus resaques de arriba y de abajo. Tenemos los que van arriba y abajo. Estos son los que llevan las perforaciones. Entonces agarramos este mismo descantillón y vamos a marcar. ¿Vale? Bien centradito y al ras. Eso ya se lo saben. Y ya de ahí marcamos bien la vena. Que no se nos mueva. Ahí lo tenemos, ¿vale? Lo giramos y volteamos nuestro escalonado. Y ahora de este otro lado. Hay que colocarlo bien al ras. Y bien centradito. Dejen comentarles que como es de una y media. Es más angostito. Entonces hay que tratar de que nos queden bien nuestras marcas. Las venas son más cerradas. Entonces hay que procurar de marcarlo exactamente. Entonces van a ser las perforaciones con nuestra broca 1364. ¿Vale? Vamos a hacérselos bien en la marca. Lo tiramos y del otro lado lo mismo. Ok, ahí nos queda perfectamente. Las perforaciones tienen que quedar bien en la vena. ¿Vale? Pues bien, entonces ahí ahora sí. Vamos a armarlo. Lo armamos. Agarramos los dos laterales. Agarramos uno de estos. Y ahí lo pueden ver. Es un fijo muy angosto. Pero con estos perfiles pues se ve bien. Ya que son angostos nuestros perfiles. Vamos a usar nuestro taladro. Con la punta de cruz. Y como les había mencionado. Vamos a usar lo que son nuestras pijas. Estas sí son del número 8. Cabeza fijadora de una pulgada. ¿Vale? Pues bien. Entonces lo vamos a armar. Le metemos lo que son las pijas. Y lo armamos. Lo que dice ahorita lo estamos punteando nada más. ¿Vale? Ok. Y entonces ahí ya quedó ajustadito. Ahí está. Perfecto. Bien al ras. Centrado. De este otro lado. Lo mismo. Lo giramos. Y están cerraditos. Y al ras. Nuestros cortes. ¿Vale? Así es como nos queda. Nuestro escalonado. Nuestro fijo. Y ahí lo pueden ver. Que es este. Angostito. Entonces este queda perfecto. Ya sé que lo pongan así. Horizontal. O vertical. Sea de uno. Sea de otro. Se ve bien. Ya que es angosto nuestro perfil. ¿Sale? Para que no hayamos meter el escalonado al de 2 pulgadas. Pues como me han estado comentando. Pues se ve muy anchote. Y la tronera está muy angostita. ¿Vale? Bien. Entonces. Así nos queda. Ahora vamos a colocarle. Lo que es el junquillo. El junquillo no hay pierde. Ya saben. Vamos a sacar los dos largueros primero. Los dos laterales. Sus junquillos son de 72. 3. Se supone que son de los dos lados iguales. Exacto. 72. 3. Primero cortamos estos dos laterales. Ok. Aquí ya le puse los laterales. Ahora checamos lo que es. Nuestro junquillo. El de arriba y el de abajo. Que viene siendo de 19. 4. La misma medida por lógica de arriba y de abajo. 19. 4. Vamos a cortarlos entonces. Tenemos último junquillo. Y lo presentamos. Lo metemos parejo para que pueda entrar ya que es un poco justo. Así es. Lo sacamos así justo para que quede lo más cerrado que se pueda de nuestros cortes. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ya que tenemos entonces ya sus junquillos. Vamos a sacar la medida para colocar lo que es el vidrio. De ancho. Lo medimos y tenemos exactamente 22 y medio. Vamos a dejar a 22 centímetros de ancho. Lo anotamos. 22 por altura. Acuérdense que siempre nuestros vidrios los vamos a calzar. Y más cuando son fijos. Con su calza de no preno. Entonces lo consideramos con la calza. Y tenemos un total de 72. Casi 4. Lo vamos a dejar a... 72. 71.7 lo dejamos. Ya con calza. 71.7. Por 71.7. Vale. Vamos a cortar nuestro vidrio. Ok. Déjenme comentarles que de pura casualidad tenemos un vidrio Tintex. A la medida ya. De ancho 22 centímetros. Solo lo vamos a descabezar. ¿Vale? Entonces agarramos nuestro escuadro 24. Y quedamos de... 71.7 quedamos. Pero lo vamos a cortar 71 y medio. 71 y medio que quede. ¿Vale? Acuérdense que vamos a meter una calza de neopreno. 71 y medio. Bueno. Para que tengan la idea. Dejen la holgura como medio centímetro. De ancho y de altura. ¿Vale? Que no quede justo. Ahí lo cortamos. Y ahí tenemos lo que es nuestro vidrio. Tintes. Espesor 6 milímetros. Nuestra lija es del grano 100. Y así. De rápido matamos el cielo. Y luego las esquinas. Las esquinas que es un punto débil del vidrio. No. Ok. Ahí lo tenemos. Se supone que esta tronera puede ir así. En... Vertical o horizontal. Si es horizontal metemos nuestros dos tornillos. Igual como el escalonado de dos pulgadas. A donde va nuestro cunquillo. Dos y dos. Si va así. Entonces metemos a nuestros laterales dos tornillos también. Por lógica. Cuando hacemos este tipo de material. Este escalonado de una y media. Es porque son troneras muy angostas. Entonces son de dos tornillos por lado. Abajo nada ni arriba. Vamos a usar nuestras calces de neopreno. De tres octavos por un cuarto. ¿Vale? Sacamos dos. Y lo metemos bien. A ver. Entran bien en la holgura que tiene el mismo escalonado. Ahí lo pueden ver. Este entra perfectamente ahí adentro. Está a la medida. ¿Vale? Y así es como nos queda. Metemos nuestras dos calzas. Bueno. Pues lo ya. Pues ya fijamos. Agarramos nuestro vidrio. Hacia abajo. Y lo pegamos. Y nos queda perfecto con suficiente holgura. Lo centramos. Lo repartimos. Y arriba queda con holgura más o menos como de medio centímetro. Vamos al de arriba. Acuérdense el de abajo. Nuestras calces de neopreno. Lo vamos a volar levecito. ¿Vale? Que quede. Lo que es el grueso de nuestro vidrio. Así como está. Acá mismo le cortamos. El sobrante. De. La calza de neopreno. No es para que vean entonces. Que nos quede bien. Al ras. Ya recortado nuestros. Nuestras calzas de neopreno. ¿Vale? Entonces ahí así. Metemos lo que es ahora sí. Nuestro. Junquillo de abapo. Debemos de cortar las calzas. Porque si no. No engorda nuestro. Nuestro junquillo. Y otra. Que nos estorbaría. Cuando metamos nuestro vinil. Ok. Pues ahora acá. Ahí está. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora que vinil vamos a meter. Vamos a meter igual que el de dos pulgadas. Pata de cochino del once. No. Acá. Vamos a usar lo que es la cuña. Así es. Vamos a usar cuña. Del número once. ¿Sale? Cuña del once. En color negro. Vamos a usarlo. Por lógica. Ya está colocado. Está fijo. Ahora sí que el fijo. Entonces. Ya tiene su vidrio. Los junquillos. Pues ahora vamos a meter. Lo que es. El vinil. Y ya saben. Para más rápido. Les sugiero este de perfileto. Esta carrucha. Si no quieren estar batallando. Con sus dedos. Y ahí va quedando perfecto. Si se ve. Unos dicen que no. Que este. Con la carrucha se estira. Pues si lo estiran. Que sea al contrario. Que sea hacia arriba. No hacia abajo. ¿Vale? Y no hay problema. Yo ya me adapte. Super bien. Con esta carrucha. Y la verdad. Si se los recomiendo. Pero. Pues hay el que. Se adapte. Sale. En las esquinas. Lo mismo. Ya saben. Dejamos de más. Y en las esquinas. Con nuestra misma. Carrucha. Lo metemos. Sin ningún problema. Queda perfecto. Ya no usamos desarmador. Ahí nos va a quedarlo. Perfectamente. Igual. Y muchos van a preguntarse. Lo mismo. Que me han estado diciendo. Los demás fijos. Que hemos realizado. Que el vidrio. Por donde. Queda. Por fuera. O por dentro. Pues yo se los recomiendo. De preferencia. Que quede por fuera. Para no tener problemas. Con el agua. Pero si va en un lugar. Donde no. No cae el agua. Entonces. Puede ir por dentro. Sin ningún problema. Vale. Ahí lo tenemos. Ahí va quedando. Muy rápido. Con nuestra carrucha. El vinil. Queda. Este. Ni flojo. Ni tan apretado. Está a la medida. Vale. Lo mismo. Lo mismo. Ya saben. Lo dejamos de más. Las esquinas. Y ahí. Se lo metemos. Con la carrucha. Voy a dejar. Voy a dejar. Así. Completo. No lo voy a cortar. El video. De como estamos metiendo. El vinil. Ya que muchos. Me han preguntado. Hemos hecho más videos. Y para no aburrirlos. De estar metiendo. El vinil. Claro. Muchos. Pues lo pueden adelantar. Pero muchos. Me dicen. Que. Porque este. Porque no pasó. Como metí el vinil. Entonces. Si quieren verlo. Pues así. Es como lo vamos metiendo. No. No hay pierde. Ahí nos queda perfecto. Le cortamos acá. En la esquina. De más. Para que no tengan problemas. Sale. Ahí quedó. Con la carrucha. Quedó. Excelente. Y muy rápido. La ventaja de la carrucha. Es que nos queda parejo. Vamos a verlo de cerca. Ahí está. Quiero que vean los cortes. Ese es el detalle. Que nos queden. Lo más cerrado. ¿Vale? Lo más exacto. Nuestros cortes. Y ahí quedó bien el vinil. Parejito. Ahí lo pueden ver. ¿Vale? Entonces. Ya saben. Así es como nos puede quedar. Una tronera. Con este tipo de aluminio. De una y media. Escalonado. Con su junquillo. Ahí lo pueden ver. Ustedes mismos. ¿Cómo se ve? Se ve estético. Ya que está angosto. Ya que su medida. Pues es muy chica. Acuérdense. La medida. Quedó así. De 25 por 75. ¿Sale? Pues bien. Entonces. Espero que les haya gustado este video. Que les sirva. Y puedan realizar sus proyectos. Cuando sean troneras muy angostas y largas. Podemos usar nuestro escalonado y junquillo de una y media. Pues si les gustan estos videos. No se les va a olvidar. Dejen sus comentarios. Activen la campanita de notificación. Para que sepan cada vez que estemos subiendo un video. Y suscríbanse. Ya saben. Pues es gratis. Nos vamos a ver en el próximo video. No se les olvide su pulgar hacia arriba. Pórtense bien. Ok. Solo un detalle. Aquí estamos por fuera. Donde va el junquillo y su vinil. Y lo vamos a ver del lado de adentro. Este es del lado de interior. Y recuerden. De sellar. De curar. Las esquinas. Más de donde tienen los resaques. Para que no haya problemas. De las filtraciones de agua. Nos vemos en el siguiente video.